Hace tres años y medio estamos sin gobierno en la Argentina, expuestos a lo peor de la inflación, de la inseguridad, de la violencia, pero hoy es un día de esperanza, un día de esperanza, esperamos todos iluminarnos y votar por ese futuro que nos merecemos, así que espero que hoy todos vengan a votar, que todos participen, que no se cuesten a salir adelante, porque en la Argentina se puede, claro que se puede salir adelante, no estamos condenados en lo que estamos viviendo hoy. Vamos a ver acá, Dios quiere, para terminar de definir hacia dónde va la Argentina, ahora lo más importante de la Canadá, ¿quién se hace responsable de recibir a Meda Luna? ¿Quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable y no meto los colegas? Ahí está, ahí está. Ahora, si vemos a Meda Luna, y yo me querría ir a casa con mi familia, y estoy rodeado acá, no sé dónde me voy. Bueno, Mauricio Macri está pidiendo pista para irse a su casa, ahí en medio de ese revuelo de colegas que están trabajando, a 40 años de democracia ya podríamos también aprender a organizar todo esto. Gracias. Gracias.